Lo voy a leer todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Padre, te damos gracias en esta hora, por esta gran bendición que nos permite de haber llegado aquí, todos los que estamos en esta reunión. Gracias por tu presencia, Señor, que desde que entramos hemos sentido aquí en este lugar, tu Espíritu moviéndose, paseándose. Aquel que es el dueño y Señor de la obra, paseándose en medio de los candelabros de oro que son tu Iglesia, Padre. Gracias por tu presencia. Bendícenos en esta noche una vez más. Que sea una noche, Padre, que al abrir esta convención nos marque y nos dé algún derrotero, Señor, una meta a la cual llegar y perseguir, no sólo en esta convención, sino durante este año que ya empezamos a transcurrir en él, Padre. Bendícenos y danos la palabra y la unción que necesitamos, sin la cual nada podríamos hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, mi Dios. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, pero no dejemos de alabar al Señor y de rendir nuestra reitecía y adoración al Rey. Título Comunión espiritual La comunión espiritual va a incluir también la armonía que es nuestro lema, como le dije, de este año. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra armonía, precisamente, se define como ajustamiento, combinación, del latín armonía, pero con raíces del griego, hormos. En la música, nosotros sabemos que existe armonía, porque si no, la música no tendría sentido, sería como un símbolo que retiñe sin nota alguna. La música es lo que es, precisamente, por la combinación de varios sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Noten que uso la palabra diferentes, eso es importante tenerlo en cuenta, y ahora explicaré un poquito sobre el particular. En la gramática existe la armonía, en la combinación de palabras, cadencias, pausas y acentos, que produce un sonido agradable al oído. Y también, en términos generales, es el hecho de resultar o parecer bella una cosa, o un conjunto de cosas, debido a la relación proporcionada y concordante entre sus partes. En cuanto a personas, esta armonía representa amistad, correspondencia, las cuales son perfectas, especialmente cuando lo vemos en la familia, donde ocurre una armonía, donde ocurre una armonía notable, alabado sea el Señor, y por lo tanto, hay paz, hay acuerdo, y no hay disputas. Todo esto es parte de la definición de armonía, que es un concepto muy amplio y que va a abarcar muchos aspectos, como hemos visto ya, del área de la armonía, del área de la armonía, del área social, muy importante, la armonía en el mundo, en la familia, en el hogar. Pero la manifestación más importante de la armonía, es en la vida espiritual. Y a ella es que se refiere este texto, que nos sirve de base para nuestro lema, y para este mensaje de apertura, que es el texto que habla el Espíritu Santo, no sólo es David el que lo dice, lo dice el Espíritu Santo a través de David, arrancando de una experiencia profunda de este hombre de Dios, con la presencia de Dios, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese es un concepto del Espíritu, no es un concepto de David mismo, como acabo de decir, sino el concepto de Dios, para Dios también es hermoso, y para Dios también es bueno, es saludable, es apetitoso, es algo que sabe bien, mirad cuán bueno y delicioso. ¿Para cuánto la armonía es deliciosa? Si ya usted no ve sabor en la armonía, entonces algo está pasando hermano, hay que arreglar eso delante de Dios, hay que decir Señor enséñame a sentir como tú sientes también, y si tú sientes que la armonía es deliciosa y es buena, yo quiero Señor ser así también. La armonía entonces es el equilibrio y proporción entre las partes de un todo, es la combinación agradable de los sentidos, por ejemplo, la armonía de los colores, de la música, etcétera. Contra esto está la discordia, la incompatibilidad, el choque de opiniones, y obviamente hay acciones también que desarmonizan la unidad del pueblo del Señor. Cristo vive para siempre. En cuanto a sinónimos de armonía, tenemos paz, conformidad, concordia, acuerdo, concierto. En relación a lo interpersonal de las personas, cada una con su prójimo y con su hermano, armonía es equilibrio, es contrapeso, es igualdad, es proporción, es inteligencia, acuerdo, unión, consonancia. Contra todo esto está el desacuerdo. Hay gente que solo está en desacuerdo porque le gusta estar en contra. Había una persona que decía en la política, yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Hay creyentes y hasta pastores que actúan de la misma manera. La cosa es que no dicen, esta es mi posición, ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Así no se puede armonizar. Y quien desafina así es como aquel músico que insiste en tocar en mi mayor cuando debería estar tocando en do. Insiste en tocar en mi mayor y el director llega un momento en que le dice, fulano, usted hágame el favor y abandona la sala. No puede estar en el concierto. El Señor es tan paciente con nosotros que nos lleva, digamos, nos soporta un rato, un tiempo, nos da la opción, nos da la oportunidad, nos trae a una actividad y nos habla. Nos puede hablar en sueños o tal vez hasta en visiones. O viene a lo secreto y a lo íntimo de tu corazón y toca tu puerta y te habla, pero aún así no obedecemos muchas veces. Y es cuando cruzamos la raya y el Señor como el director de este gran concierto de fe que es la marcha de la iglesia, gloria a Dios, tiene que decir este músico, insiste en tocar otra nota. y entonces Él, Él es el que se encarga de prescindir de nosotros. ¿Cuántos pueden glorificar al nombre del Señor? Y quiero, hermanos, entrar a este Salmo cuyo tema es precisamente ese de la unidad, la armonía del pueblo de Dios que no quiere decir uniformidad. Una cosa es unidad y otra muy distinta es uniformidad. Uno puede estar muy bien unido y permanecer con sus diferencias individuales. Es normal. Todo el mundo tiene una cabeza y un cerebro y tiene todo el derecho de pensar algunas cosas, especialmente aquellas que no están expresamente en la palabra. Pablo lo explica a los corintios cuando dice que no debemos poner más de lo que está escrito. Y hay veces las discordias vienen cuando se ponen cosas que no están escritas y queremos dogmatizarlas y establecerlas como una doctrina y eso es un error. Porque así como usted piensa, hay otros que también piensan y como no son cosas cardinales, muchas de ellas, por ejemplo, el comer o no comer ciertas cosas, el guardar ciertos días o no guardarlos, el actuar de una manera frente a una circunstancia y otro de otra manera, son cosas que nos están permitidas, son cosas que suceden normalmente en la vida, pero nunca deben dividirnos, nunca deben llevarnos a precipicios espirituales, eso es carnalidad. Cuando algunos dicen yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, eso es carnalidad, eso no agrada a la presencia de Dios. Y hay cosas que sí están claras y explícitas en la palabra y ellas simplemente hay que seguirlas y obedecerlas. Allí no hay alternativa. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero si a usted le gusta mucho el color azul, no espere que a todo el mundo le guste el color azul como le gusta a usted. Tal vez haya alguien que le guste el color verde más que el azul. Muchas personas les preguntan cuál es su color favorito porque hay colores favoritos. Todos tenemos colores favoritos y no son el mismo. No son, no es el color común de todos. No, no. Para gustos los colores. Entonces, amados míos, no es uniformidad unidad va más allá que eso. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En el pueblo de Israel Dios estableció unas fiestas que todos los que hemos estudiado la palabra las conocemos. Pero dentro de esas fiestas habían tres que eran especialmente para promover la unidad y la armonía del pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Eran las tres grandes fiestas donde se convocaba todo el pueblo y venían desde lejos de lugares alejados de Israel. pero como eran las fiestas que unían al pueblo ellos llegaban como lo vemos en Pentecostés. Así mismo era la Pascua y la fiesta de los tabernáculos que no explicaré ahora en qué consistía cada uno porque esa no es la idea pero sí sabemos perfectamente que esa fiesta atraía a todo el pueblo hacia la ciudad santa Jerusalén. y claro eso desde que venían caminando por aquellos terrenos desérticos y aquellos caminos porque no eran carreteras venían ya compartiendo seguramente que vamos a tener una fiesta de Pascua hermosa gloriosa y venían hablando de eso gloria a Dios cuando venían los tabernáculos seguramente que vamos a tener una fiesta hermosa y vamos a recordar cuando Dios nos sacó de Egipto y nos metió al desierto y allí pudimos nosotros tener lo que necesitábamos a pesar de no haber nada Dios nunca nos dejó siempre comimos y siempre vestimos y estamos aquí gloria a Dios eran motivaciones para dar gloria y honra y reconocimiento al Señor Cristo vive para siempre lo mismo que la fiesta de Pentecostés que era una gran celebración que implicaba cosechas y bendiciones de la tierra las cuales permitían la existencia y sustentación de la vida del pueblo de Israel un pueblo eminentemente agrícola y ganadero bendito sea el nombre de Dios pero lo principal era que eso atraía al pueblo a una comunión o sea Dios desde un principio quería que su pueblo se encontrara tuvieran un tiempo delante de él ante las cosas enormes que Dios había hecho y pudieran festejar sin que nada ni nadie pudiera interrumpir o impedir esa comunión alabados y a Dios esto es lo que veía el salmista este tipo de manifestaciones y de ejercicios espirituales es lo que veía el salmista David cuando habló en el salmo 133 que era hermoso que era delicioso habitar los hermanos juntos en armonía si no hay compañerismo si no hay cosas en común si no hay armonía entre nosotros estaríamos perdidos y vuelvo a repetir no es uniformidad tenemos libertad en el Señor Cristo vive para siempre que debemos nosotros recordar observando este salmo mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía lo primero que hay que recordar es que somos una familia somos hermanos somos ovejas de un rebaño aquí no hay cinco rebaños aquí hay un rebaño en este caso es el rebaño que compone el movimiento misionero mundial para la gloria de Dios habrán otras misiones que hacen una labor gloriosa hermosa y mucho antes que nosotros que tienen ciento y pico de años y más gloria a Dios allá existen otros rebaños gloria al Señor hay un rebaño en cada misión en cada organización cristiana que predica la palabra y la sana doctrina es un rebaño de Dios pero este rebaño es el rebaño del movimiento misionero mundial y la manifestación inmediata de la unidad de la comunión y de la armonía tiene que darse dentro del rebaño este rebaño que se llama movimiento misionero mundial debe ser un rebaño armónico debe ser un rebaño que tiene muchas cosas en común entre ellas sentirnos que somos hermanos y aunque hay excepciones la familia es la mejor ilustración de la armonía entre las personas entre la familia hay un vínculo especial que une a todos aunque hay casos en que una familia no se lleva bien bíblicamente hablando tenemos a Caín y Abel para empezar Caín odiaba a Abel lo aborrecía y todos sabemos que es lo que pasó esto lo llevó a un extremo de convertirse en asesino de su hermano y perder todos los vínculos que Dios le había enseñado desde su niñez perderlos y dejarlos ir por la borda obviamente Caín no terminó bien pero hay casos todavía que se esperaba más armonía entre ellos por ejemplo gloria a Dios tenemos tenemos el caso de Moisés Aarón y María una familia eran hermanos también y no es que se llevaran mal desde el principio pero llegó un momento en que los asaltó en el camino las diferencias que los llevan a criticar a Moisés pero a criticarlo con veneno con alevosía por causa de su casamiento con una mujer cusita y ahí están los hermanos de Moisés diciendo mira Moisés con quien se fue a casar él no se hubiera casado así o no se hubiera casado así quería meterse en los gustos de Moisés en su corazón que amaba a esa mujer que era su esposa sin importar que raza sin importar que color sin importar de donde venía era su esposa y él tenía que amarla y la amaba gloria a Dios que podía importarle eso a Aarón que podía importarle eso a María pero querían hacer daño y sembraron discordia ya ustedes saben cómo Dios trató este asunto pero lo cierto es que Dios lo disciplinó fuertemente tanto a María que se volvió leprosa por un tiempo como también Aarón que no glorificó a Dios en distintos aspectos y Dios no le permitió tampoco entrar a la tierra prometida tenemos a José y sus hermanos odiaban a José y José era un hermano del mismo padre aleluya y y podíamos hasta situarnos en la familia del Señor Jesucristo sus hermanos y hermanas que no creían en él dice la palabra muchos vinieron desde tierras muy lejanas como aquellos griegos porque querían oír la palabra de Jesús pero sus propios hermanos no estaban interesados en el tema llegaron a convertirse pero hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo entonces no es extraño que aún en una familia se vean diferencias pero esas diferencias en la familia pueden ser relativamente fáciles de solucionar y de resolver alabanzas al Señor porque hay un vínculo allí hay un vínculo que no se puede olvidar yo no puedo olvidar mis hermanos nosotros fuimos 11 hermanos eran mayoristas mis viejos 11 y todos nos quisimos muy bien y todas a veces peleábamos pero eso era cuestión de un momento y después ya seguíamos para adelante íbamos a jugar íbamos a divertirnos sanamente etc gloria a Dios y se olvidaban esas cosas pasadas porque hay una armonía y un vínculo nosotros tenemos una ventaja hermanos porque tenemos un mismo padre tenemos una misma sangre tenemos una misma esperanza tenemos una misma patria un mismo hogar celestial tenemos un mismo señor una misma fe un mismo bautismo un mismo espíritu tenemos vínculos para mantener la unidad para mantener la armonía entre nosotros gloria sea su nombre pero otra cosa muy importante que nos recuerda aquí el señor y que debemos recordar nosotros que amamos la armonía aleluya es que hay que acordarse de la unidad espiritual que proviene de Dios es decir la unidad y la armonía en el señor no es algo fabricado no es algo que podamos nosotros organizar es algo que viene de adentro y también de arriba gloria a Dios de adentro por los vínculos a los cuales me refiero que tenemos que nos unen a nosotros tal vez más intrínsecamente que los vínculos humanos que unen a una familia normal en el mundo tenemos vínculos más profundos tenemos principios más duraderos más poderosos que tienen carácter eterno porque vienen de Dios no podemos tirar eso por la borda ni dejarnos de acordarnos que esa armonía el Espíritu Santo es el que la trae de arriba usted puede organizar un buen culto y hacer las cosas para que todo el mundo se sienta bien y todo el mundo se goce en Dios pero el asunto de la armonía no lo puede usted fabricar usted no puede hacer que ese culto se vuelva un principio armónico en toda esa congregación no tiene que haber un trato de Dios en la vida profunda del cristiano esto es lo que quería decir David cuando comparó dos cosas con esa comunión y esa armonía que es deliciosa y que es buena y dijo es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y luego sigue bajando por su barba y sigue llenando sus vestiduras y dice llega hasta el borde yo creo que Moisés dirigido por Dios quiso excederse en ese en esa dosis de aceite para Aarón en el capítulo 29 de Éxodo cuando él agarra a Aarón según el mandato del Señor y lo pone en un lugar y viene y derrama el cuerno de aceite sobre él pero lo derramó todo no le puso unas gotitas todo entonces por eso la cabeza de Aarón se empapó la barba luego por ahí escurrió el aceite y si escurrió por la barba llegó también al pectoral donde estaban las doce piedras símbolo de las doce tribus de Israel el pueblo de Dios y ese aceite sin que perdiera cada piedra su individualidad porque cada una tenía su naturaleza no eran iguales todas eran piedras distintas pero en este caso el aceite unió todas esas piedras en una inundación de unción allí es donde se produce la unión de allá arriba gloria a Dios procede del Espíritu de Dios y esa unción une la verdadera unción une hermanos une al pueblo de Dios une el rebaño gloria a Dios un rebaño dividido en sí mismo no es un rebaño maduro no es un rebaño espiritual como decíamos antes acerca de Apolos Pedro y Pablo no es un rebaño que está organizado por el Espíritu porque el Espíritu nos da y nos produce armonía y luego seguía bajando hasta el borde de sus vestiduras lo cual representa una unción abundante generosa maravillosa porque Dios no da el Espíritu con medida si tú quieres más Él te da más y si después quieres un poco más Él te da un poco más y si andando el tiempo necesita renovar esa experiencia con Dios te la vuelve a dar no se acaba el Espíritu de Dios aleluya el aceite es símbolo de la presencia y unción del Espíritu Santo por eso es como el buen óleo que desciende sobre la barba que es como el buen óleo esa comunión deliciosa y buena esa comunión es como el buen óleo se está conectada al Espíritu pero también dice que es como el rocío de Hermón en la segunda ilustración el rocío de Hermón que dice David que desciende sobre los montes de Sion que figura más linda no el monte Hermón estaba o está a tres mil metros de altura sobre el desierto es la tierra más elevada que hay por allí gloria a Dios y tiene una particularidad siempre tiene hielos arriba hay hielo y el río Jordán nace en ese monte y luego desciende con gran fuerza y de hecho atraviesa el mar de Galilea porque sale al otro lado hasta su desembocadura que es en el mar muerto bendito sea el nombre del Señor pero es un torrente muy saludable para la agricultura de Israel pero no suficiente por eso es que el rocío en Israel es absolutamente necesario cuando hay los cambios de temperatura y las presiones atmosféricas del calor del desierto al frío de la noche todo ese hielo que hay allá arriba le pega el viento y el viento saca millones y millones de gotitas de agua muy menudas que casi flotan en la atmósfera en el aire pero que poco a poco empiezan a posarse en las tierras de Israel gloria a Dios de manera que usted va a una de esas hojas de esas plantas en la noche y hace así o en la madrugada y usted va a ver que está llena de rocío pequeñas gotitas pequeñas gotitas de agua es la humedad que necesitan las plantas aleluya hermano mío la comunión es como el rocío de Hermón la comunión la comunión es lo que tú necesitas como necesita la planta el rocío para poder ser lo que es si no es por rocío no hay bendición no hay abundancia no hay verdor no hay fruto no hay alimento todo se destruye porque el rocío es vital en un lugar donde no llueve casi el rocío es vital y esto es el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna alabanzas al nombre de Jesús entonces la comunión y la armonía es vital esto es lo que me hizo entender el Señor cuando me dio este lema en el mes de noviembre que Dios me lo trajo así sin estar yo pensando en ese momento había estado orando meses atrás y tal vez pensando en alguna alternativa pero en ese momento yo no estaba pensando en el lema y de pronto me quedo así como meditando un instante y viene como si hubiera sido un baño gloria a Dios que cae sobre uno y el Señor me dijo por el espíritu a mi corazón armonía y yo pensé Señor que quieres con este lema que es lo que tú quieres que hagamos y el Señor habló a mi vida y me dijo quiero a mi pueblo en armonía quiero que muchos se arrepientan de no haber sido armónicos de estar tocando en otra nota en el concierto divino de pensar que tienen el derecho de tocar otro tono cuando el director es el Señor y él es el que nos dice es por aquí ese pastor que no armoniza con su compañero ese hermano que vive aborreciendo a otro hermano esa familia que no se lleva con la otra familia ese creyente chismoso que habla más de la cuenta y por eso rompe la armonía ese que oye una cosa por allá y la hace suya y viene y la expresa sin saber si eso tiene fundamento o no tiene fundamento cada pastor que se para en un púlpito a predicar debe estar seguro de lo que está diciendo y en el caso nuestro la seguridad estriba en conocer la palabra de Dios y saber que está fundamentado en ella de una manera completa total Cristo vive para siempre que cuando va a dar un consejo a una persona se ha nutrido de la sabiduría de Dios para poder decir hermano esto es así así y así y no aventurarse ni precipitarse a dar a veces opiniones que no son del todo correctas y algunas de ellas son perfectamente incorrectas alabados y al nombre del Señor o que son cosas que quedan al arbitrio porque así lo ha permitido el Señor y no a nivel de un dogma que se establezca en la vida cristiana son cosas que debemos tratar con cuidado para no afectar cosas de más profundidad cosas más firmes y más completas en nuestra vida como son los vínculos con el Señor y con su pueblo alabados el nombre de Cristo Jesús entonces la armonía es como el Espíritu Santo derramado porque ese es el buen óleo que descendió sobre la cabeza de Aarón un óleo santo y usted sabe hermano que la particularidad es que abunda abunda por eso no es casual que Moisés haya lanzado todo el cuerno de aceite en la cabeza de Aarón y haya ocurrido prácticamente un baño de aceite no es casualidad porque así es el Espíritu así lo da Dios sin medida Dios le habló una vez al profeta Zacarías lo despertó gloria a Dios y luego le dio una visión y en la visión él vio el candelebro el candelabro que estaba obviamente lleno de aceite y dio un depósito encima del candelabro un depósito para aceite lleno de aceite y luego siete tubos que conectaban las lámparas con ese depósito del aceite y el aceite por lo tanto fluía con mucha libertad y con mucha generosidad tubos no era una pajita no era un goteo eran tubos por los que salían chorros de aceite entonces cuando el aceite de la lámpara misma se acababa no hay problema ahí estaba el tubo conectando al depósito y el depósito mandaba aceite la lámpara nunca se apagó por falta de aceite siempre hubo aceite en el depósito y si se acababa el aceite del depósito bueno habían olivos a uno y a otro lado sembrados eran olivos obviamente porque estaban llenos de eso que se llama la oliva que es de donde sacaban el aceite o sea que aún acabándose el depósito importante y más grande no había problema tampoco o sea no había ninguna falta de previsión para que el aceite dejara de existir y su efecto bienaventurado y hermoso dejarla de cumplirse no había la previsión era que si no había en la lámpara había en el depósito y si no había en el depósito pues estaban las olivas allí mismo a derecha y a izquierda para que se procesara y no faltara el aceite porque a veces nos falta el aceite quizás sea porque nos falte armonía quizás sea porque nos falte armonía porque la armonía es ese aceite cuando Dios le muestra esto al profeta y el profeta quiere explicaciones que es esto señor que es esto sabe cual fue la respuesta esto es palabra de Jehová a Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová allí es donde está el secreto de la victoria hermano quieres tener victoria busca la armonía quieres vencer esa prueba busca la armonía quieres sentirte gozoso y contento de servir al rey busca la armonía finalmente gloria a Dios hay que recordar otra cosa que es importantísima aleluya y es el hecho de que esta armonía y unidad es práctica no es teórica es práctica se tiene que notar se tiene que ver en la vida de aquellos que la practican gloria a Dios al ser práctica hermano simplemente es tan práctica como el óleo el aceite es tan práctica como el rocío que caía constantemente es tan práctica que donde hay fragancia ahí hay óleo porque el aceite era un aceite con fragancia y la fragancia se siente se percibe y es algo práctico gloria al nombre de Dios usted no puede decir hermano estoy lleno del aceite pero no hay fragancia que raro no es como si fuera a echarse un perfume pero no no hay perfume usted agarra el vasito de perfume y lo huele y sabe y huele a perfume pero se echa y no sale porque ya no hay perfume queremos que haya perfume es la vida práctica del cristiano igual que el rocío que se traduce en bendición para la tierra en productividad y vida tiene que traducirse así el rocío porque si no no sería práctico tenemos que hacer de nuestra armonía algo práctico esa persona que ni siquiera saludabas empieza a saludarlo de hoy en adelante esa persona que te caía mal bueno Dios no ha dicho que todo el mundo te tenga que caer bien primero eso Dios no te ha dicho que todo el mundo te tiene que caer bien volvemos a que para colores para gustos los colores no todo el mundo es más la Biblia dice soportándoos con paciencia los unos a los otros que quiere decir eso que hay que soportar a más de uno hay que soportarlo pero no vamos a permitirle al diablo que nos robe la armonía puede levantar su mano y dar gloria a Dios amado ese vínculo del amor lo sustenta la armonía porque el amor no tiene excusa para no tenerlo y no hay salida para no practicarlo usted tiene que amar hasta sus enemigos y si no puede amarlos por lo menos procure no aborrecerlos alabanzas al Señor hay mucha gente que merece ser aborrecido pero bueno que haga eso Dios no nosotros nosotros no debemos aborrecer ni tampoco desearle el mal a nadie porque la palabra sentencia sobre eso que aquel de quien usted desea el mal de pronto puede humillarse y clamar a Dios y clamar a Dios y sabe que pasa el que va a ser afectado eres tú además ya eres afectado porque el que más se afecta es el que aborrece el que odia el objeto de ese odio ni cuéntasela pero usted lo está consumiendo es lo mismo que la envidia hay gente que no sabe que hay alguien que lo envidia lo que tiene o lo que es ni lo sabe pero el pobre envidioso se consume cada día cada día se pone más flaco más débil más raquítico cada vez pierde más porque el que más se afecta es ese que odia ese que aborrece por eso es que la palabra dice más bien ora por tu enemigo ora por él que haciendo eso ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza porque Dios si puede hacer eso nosotros no algunos dicen no es que la Biblia dice que hay que amar a mi hermano pero ese no es ni mi hermano digamos que usted es buen juez y ese no es su hermano de verdad porque usted lo decidió que es pues es su prójimo prójimo no se lo puede quitar de encima ámelo como usted mismo y suficiente gloria a Dios y si es su enemigo amaraza tus enemigos no hay salida hermano cuanto más al hermano que tienes al lado cuanto más al creyente que viene y canta junto contigo aquí en la reunión cuanto más ese hermano ese compañero de trabajo que conoce las luchas y las pruebas de este santo ministerio y que es identificado contigo cuanto más esa persona hermano mío hay que reprender al diablo y si Dios nos habla de armonía 2024 no es porque ya la tengamos esa armonía en su máximo nivel es porque el espíritu nos está llamando hacia allá quiera Dios que al terminar este año y antes de terminar usted haya sido tocado por el Señor y puede en algún momento testificar hermano yo estaba así 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 con mi hermano con mi hermana pero el Señor me habló Dios me llamó a capítulo y arreglé mi vida y ahora tengo paz donde envía Dios bendición donde envía Dios vida eterna donde Él ve el alue el óleo cuando Él ve aleluya el rocío cayendo entonces allí envía Jehová es decir el amor y la armonía práctica donde Él la ve Él envía bendición y vida eterna yo no amaba a algunos cuantos y cuando los saludaba los saludaba por compromiso con esto termino pero una vez Dios me habló hoy entendí que estaba mal ahora no solamente los evitaba y les daba la punta de los dedos de saludo sino que el Señor me dijo abrázalo aleluya aleluya el diablo se sacudió y Él decía casi lo sentía al oído que le decía hipócrita tú no lo amas y estás abrazándolo y Él sintió también la respuesta y le dijo no te metas en lo que no te importa Satanás te reprendo en el nombre de Jesús tal vez no esté amando como debo amar a este hermano pero desde hoy empezaré a hacerlo desde hoy me esforzaré y lo abrazaré de corazón porque al abrazarlo ya siento que hay una llama que se prendió en mi corazón como la del piloto de la estufa de gas que está siempre prendido a una llamita chiquita es una llamita minúscula que no hace ningún peligro está ahí para que cuando usted llega ahora sí usa otros medios pero antes existían mucho estas estufas en cuanto usted le daba vuelta a la perilla entonces salía gas y esa llamita chiquita se volvía un llamarón así se vuelve el corazón de aquel que quiere amar especialmente a los que no ama gloria a Dios y les da un abrazo y es como si abrieran la llave del gas y de pronto explota una llamarada que usted tiene que decirle señor quítale un poquito de calor que me voy a quemar con esta llama del amor de Dios mejor quítame un poquito porque estoy amando demasiado gloria a Dios Dios lo hace hermano acuérdense que esto viene del espíritu de Dios no viene de abajo no es fabricado no es organizado lo da el espíritu allí envía Jehová bendición y vida eterna póngase de pie hermano padre te damos gracias tu palabra es viva y es eficaz tu palabra es buena es deliciosa también gracias señor por este lema de este año que tú nos has dado gracias padre porque hay vidas que están siendo llamadas y tocadas por ti señor tú sabes que somos polvo de esta tierra somos carne como dice tu palabra señor y hay cosas Dios mío que a veces llegan a nuestra vida padre y encuentran quizá una puerta una ventana abierta pero hoy queremos cerrar toda puerta queremos cerrar toda ventana si usted quiere correr a este altar corra hermano venga y dígale señor aquí estoy en esta noche yo necesito que me hagas una cirugía una operación en este corazón yo necesito señor que trates conmigo Dios conoce su intimidad hermano Dios conoce lo profundo de su alma Dios sabe que Él puede hacer algo especial esta noche misma Él sabe hacer las cosas como nadie más puede hacerlas y esta es una noche de victoria en Dios declárese en victoria en el nombre de Jesús aún a sus enemigos ámelos haga un trato con Dios dígale a su corazón voy a amar aunque el diablo no quiera voy a amar aunque el mundo le parezca ridículo pero voy a hacerlo porque Dios me lo manda y porque Él me ha dado una naturaleza capaz de amar aún aquellos que nos aborrecen Padre aquí hay un pueblo que te ama Señor hay un pueblo que quiere servirte que quiere hacer más para Ti ayuda Padre a cada uno de ellos bendíceles Espíritu de Dios entra a cada corazón profundamente y hace esa operación esa operación en el corazón en el alma cambiando sentimientos Señor enderezando sentimientos y actitudes en el nombre de Jesús de Nazaret rompe barreras diabólicas rompe imposibilidades que el enemigo ha propuesto rompe todo lo negativo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece aleluya bendice a tu pueblo bendice a los obreros bendice a los hermanos aquellos que me escuchan por los medios bendícelos también aquellos que hacen un trato contigo Señor que hablan contigo seriamente condúcelos dirígelos y dale la victoria maestro para gloria de tu santo nombre aleluya levante su mano y dale gloria a Dios alabanzas a Jesús reciba nueva fuerza en el nombre de Cristo reciba energía del espíritu en el nombre de Cristo se va lo negativo se va lo que te impide lo que te estorba se va en el nombre de Jesús y recibe victoria en esta noche oh gloria sea tu nombre para siempre Señor gracias maestro de Galilea